Yo, este es el rap de Android Fast, Shady 3x7 2018 Esto dice así, ¿ok? Esta es la historia de un muchacho mexicano Que llegó a tocar la fama por ser un buen ser humano Es amigo de muchos gracias a YouTube Y ser un crack en el gamer es su verdadero plus Tiene un crew de seguidores muy enorme en serio Apenas son tres años y un millón y medio Uno de los mejores si te gusta Farmy Dale like y se parte de los guapos Army ¿Ya sabes de quién hablo? ¡Sí lo sé! ¿Ya sabes de quién hablo? ¡Sí lo sé! Entonces dale like a su canal y vas a conocer el mejor Él es Android Fast Roblox, Robux, Android Fast Millón y medio, dale like Free Fire, trucos y más Millón y medio, Android Fast Roblox, Robux, Android Fast Millón y medio, dale like Free Fire, trucos y más Millón y medio, Android Fast Viendo siempre pa' delante, nunca mires hacia atrás Donando siempre Robux, pienso solo en los demás Un brother muy honesto y lleno de sinceridad Me importan más los fans que los haters en verdad Chonek deja de llorar, hay que saber aguantar Que el más rico de Roblox tiene los mejores fans La mejor comunidad, somos una gran familia Tú ya vete a llorar lejos, sentadito con tu envidia Nunca se rinde, siempre va por más El nuevo dios de Roblox aquí siempre seguirá El que más amor le da a los fans Lo voy a presentar El número uno, él es Android Fast ¿Ya sabes de quién hablo? Sí lo sé ¿Ya sabes de quién hablo? Sí lo sé Entonces dale like a su canal y vas a conocer el mejor Él es Android Fast Roblox, Robux, Android Fast Millón y medio, dale like Free Fire, trucos y más Millón y medio, Android Fast Roblox, Robux, Android Fast Millón y medio, dale like Free Fire, trucos y más Millón y medio, Android Fast Wey, aah Está en tu direct No mames, wey Android mandó a todos los pendejos para acá A comentar que lo perdone, wey Chinga tu madre, Android Si estás viendo esto, chinga tu madre, wey Si estás viendo esto, chinga tu madre, wey Si estás viendo esto, chinga tu madre con todo respeto De manera no gay De manera no gay Me puedes chupar la verga De manera no gay De manera no gay De manera no gay Wey, yo beso a un vato De manera no gay